Hola, soy Tamara Lozoya y soy estudiante de Magisterio y voy a presentar la propuesta de modelización Recopila. En esta propuesta hemos planteado el siguiente problema. Con motivo del Día del Medio Ambiente, 5 de junio, en el centro nos hemos propuesto llenar contenedores de pilas para así poder evitar una mayor contaminación. ¿Cuántas pilas podremos recaudar por cada cubo que llenemos? Este problema lo hemos pensado para alumnado de tercer ciclo porque trabajamos una serie de contenidos que vemos más apropiados, como son los cuerpos redondos, el cilindro y las partes del círculo, como son el centro, el radio y el diámetro y el cálculo de volúmenes. Para resolver este problema haremos unas suposiciones necesarias, que son el tamaño del cubo de las pilas, que o lo pueden suponer o pueden medirlo si decidimos llevarlo al aula. También deben de hacer una suposición con el tamaño de las pilas y si todas las pilas van a ser iguales o distintas. Una vez hayan realizado las suposiciones, lo que llevarán a cabo será la resolución, que la realizarán de dos maneras, o dividiendo el volumen del cubo entre el volumen de las pilas, o la otra manera sería llevar el cubo al aula, que llenen una parte del volumen y después realizar una proporción. La temporalización la llevaremos a cabo en dos sesiones. Para comenzar dividiremos el grupo en grupos más pequeños de cuatro o cinco alumnos y comenzaremos a trabajar las suposiciones que realizarán. Posteriormente, en la segunda sesión lo que harán será resolver el problema y llegar a una conclusión para la validación. Al finalizar esta sesión introduciremos la estrategia de las cabezas numeradas, mediante la cual el alumnado tendrá un número asignado y así todos podrán participar de la misma manera. Para finalizar, realizaremos una evaluación mediante una rúbrica en la cual se verán reflejadas las fases de modelización, así como aspectos como el respeto al compañero y la implicación en la tarea. Hasta aquí la presentación del proyecto. Espero que os haya gustado y muchas gracias.